Hola, bienvenidos un día más aquí a nuestro canal Majefesa. Hoy tenemos una preparación de rabo estofado y lo vamos a elaborar en la olla rápida, que es el modelo Star de Majefesa. Comenzamos por dorar el rabo que previamente hemos salpimentado. Una vez que está bien dorado, vamos a retirarlo. En esta misma grasa lo que vamos a hacer es empezar a pochar todas las verduras. Añado el ajo, añado la cebolla y añado el puerro. Un poco de sal y lo vamos a dejar 2-3 minutos. Potencia media-alta. Transcurridos 2 o 3 minutos, añadimos el pimiento verde, el pimiento rojo y la zanahoria. Ahora lo vamos a dejar pochar alrededor de 5-6 minutos. Una vez que tenemos bien pochadas las verduras, añadimos de nuevo la carne, añadimos los jugos, vamos a aromatizar con el tomillo y el romero. Un poco de pimentón y lo vamos a regar con el vilo oloroso de Jerez. Potencia máxima. Y dejamos unos minutos que evapore bien el alcohol. En el momento que se ha evaporado el alcohol, añadimos el caldo. Vamos a cubrirlo bien. Bien. Y una vez que tenemos bien añadido el caldo, lo que vamos a hacer es cerrar. Recordar que sigo en potencia máxima. Cerramos la olla y vamos a esperar a que la válvula de trabajo comience a liberar presión. Bueno, pues ya tenemos la válvula de trabajo en funcionamiento. Lo que hacemos es bajar a potencia media-baja, 4-5, incluso 3, dependiendo de la cocina que tengamos. Y empezamos a contar el tiempo de la receta. En esta ocasión vamos a darle 45 minutos. Bueno, puedo retirar la válvula, ya nos sale mucho vapor y ya podemos abrir la olla. Pues ahora vamos a comprobar el punto de la carne. Sencillamente, vamos a ver, cogemos el más grande, más o menos. Y bueno, estoy viendo que ya fácilmente entra la pinza, o sea que está blandita ya. Bueno, pues ahora tenemos dos opciones. Podemos dejarlo así, tal como está. O también podemos retirar la carne y luego pasar la salsa. La podemos pasar con un pasapuré, con una batidora. Bueno, pues este es el resultado. Mi elección ha sido pasarlo con una batidora, pero siempre que hagáis este paso, lo que tenéis que hacer es volver a calentar y dar un pequeño hervor. Porque con la batidora lo que hacemos es meter mucho aire en la preparación. Ese aire, aparte de que hace que pierda un poco el color la salsa, también es más fácil que si no le damos un hervor ahora y lo dejamos atemperar, se nos puede estropear. Hasta la próxima y muchas gracias, como siempre.